Mire lo siguiente, cómo vamos a hacer este ejercicio virtual aquí en nuestro estudio, porque actualmente el precio promedio de la benzina de 93 octanos en la región metropolitana llega, como lo ve usted allí, a 1.279 pesos. Ese precio, en todo caso, no va a durar mucho. Expertos proyectan que en menos de un mes alcance los 1.339 pesos. Allí está, un alza de 60 pesos que se vería reflejado en todos los octanajes. Llegó marzo, mes caro, difícil para las finanzas del hogar. Están los gastos de siempre, pero hay más. Buscamos el jueves 21, ese día, según las proyecciones de los expertos, se viene una nueva alza en el precio de las benzinas, 30 pesos. Tenemos un tipo de cambio relativamente alto hoy, están cerca de 970 pesos por dólar. Hoy tenemos un precio del petróleo obrero en torno a 82 dólares al barril. Por lo tanto, por fundamentales, están altos. Y por otra parte, si le sumamos un mes coacumulado, inevitablemente eso va a explicar que tengamos en el corto plazo incrementos en el caso de los combustibles de consumo vehículo. Y por eso pasamos a abril, jueves 11. Estiman que serán 30 pesos más. En total, sería un aumento de 60 pesos en solo tres semanas. Bueno, no andamos, andamos menos. Vamos a tener que andar mucho menos que antes. El bolsillo de la gente se va minando, se va terminando, se va acabando. ¿Qué me queda? No queda nada, porque agacharse, escogerse de hombro, de eso, de hablar la gasolina y el gas. Y que nada que hacer, ya por eso está todos los años lo mismo. ¿Qué quiere que le diga? Ya estamos acostumbrados a este derroche de plata. De concretarse estas alzas, todas las bencinas alcanzarían nuevos máximos históricos. Veamos qué pasa con el litro de la de 93. Hoy el promedio está en 1.279 pesos. Si le sumamos los 60 pesos, queda 1.339, sobrepasando el anterior pic de 1.320 en diciembre de 2022. Va a incidir marginalmente en cuanto al incremento de precios a través de un mayor alza en cuanto al IPC. El litro de bencina 93 más barato de la región metropolitana está a 1.236 pesos, el más caro 1.331. Esta es la más usada por los consumidores y a pesar de sus altos valores, sigue siendo la más económica. ¿Ha pensado en moverse de la 95 a la 93 porque es más barata? Pues posiblemente, sí, porque puede ser. Puede ser también porque, según he consultado, siempre dicen que casi no tiene ningún efecto comparado con la 95. Y es más barata. Y es más barata. Pero claro, si es lógico. Se cambian por el hecho que 95 es un mito porque es una mezcla de dos bencinas. Y el vehículo viene para 93, claro. Algunos limpian los inyectores, dicen, pero el precio es el que manda en estos momentos. Considerando las proyecciones del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, la bencina de 93 habrá subido prácticamente 120 pesos desde que comenzó el año. Se espera, eso sí, que desde mayo las gasolinas en general se estabilicen, es decir, no tendrían ni grandes bajas ni grandes alzas.